El guardameta internacional argentino Willy Caballero, dejará el Manchester City el próximo 30 de junio, confirmó este jueves el club del Etihad. Caballero llegó al equipo inglés procedente del Málaga español en julio de 2014 y en este periplo no ha llegado a contar con la titularidad de forma regular. Ha participado en un total de 48 encuentros con el City, 27 de ellos en la temporada bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, aunque pese a ello se convirtió en héroe para su afición sobre todo en la tanda de penaltis que le dio el título de la Copa de la Liga 2016 frente al Liverpool. Ha sido un privilegio. Desde el día en que llegué todo el mundo me ha hecho sentir muy a gusto en el club y siempre estaré agradecido. Ganar la Copa de la Liga en unas circunstancias tan dramáticas es algo especial que nunca olvidaré, manifestó Caballero, que antes de jugar en el Málaga militó en el Boca Juniors, el Elche y el Arsenal argentino. El Manchester City anunció la marcha de Caballero justo después de las de los franceses Gail Clicy y Sagna, además del español Jesús Navas. El centrocampista sevillano, que llegó al City en el verano de 2013 procedente del Sevilla, ha acabado su contrato y no renovará. Será una de las bajas importantes en el conjunto que dirige Pep Guardiola.